Amigos de las redes sociales de LTV, en este momento nos ubicamos desde Tierra de Padre, kilómetro 13, carretera al sur, en donde se está llevando a cabo este posible desalojo. Acá podemos observar las autoridades de la policía, también en este momento se está entablando un diálogo entre los habitantes, la Policía Nacional y el juez a cargo de la orden de desalojamiento. Por ejemplo, hay más de 120 familias que habitan esta comunidad, una comunidad que ya tiene un título y un reconocimiento como comunidad indígena y lenca, que trabaja en esta tierra y están pidiendo que no sean desalojados, están defendiendo su territorio. Esto es lo que se puede observar, lo que se vive aquí desde Tierras del Padre.